Muy buenas tardes, un placer hablar contigo nuevamente Ernesto, gracias a UNITEL por todo el apoyo que siempre me han brindado. Bueno, justo me llamaron ahora que estoy saliendo del gimnasio, acabo de hacer lo que es la natación. En mi parte de natación no hago mucha distancia, lo que hago es mucho pique en el agua, movimientos explosivos, así como lo haría en la pelea. El entrenamiento va un 100%, me siento lista, estoy muy ansiosa, quisiera que la pelea fuese mañana. Realmente me siento muy muy segura de mí misma, voy a dar lo mejor de mí, tengo una nación entera apoyándome, ya es mi más grande motivación realmente. Jennifer, faltan todavía algunos días, pero me imagino que tu nerviosismo aumenta, porque esta es definitivamente la pelea de tu vida, ¿no? Es la pelea de mi vida, así es. Tuvimos una pelea afuera del ring y esta pelea la ganamos, ahora falta pelear la pelea que era el plan desde un principio, ¿no? La pelea de título mundial y la verdad vamos en muy buen camino. No siento miedo, jamás siento miedo a una rival, respeto mucho a mis rivales como boxeadoras profesionales y todo eso, pero no, no tengo miedo, estoy muy ansiosa y ya quiero dar a demostrar un boxeador de primer nivel y mostrar toda mi preparación y este, bueno, terminar con este, con estos dos cinturones en el aire, ¿no? En lo alto, junto a mi país, para mi país Bolivia. Jennifer, ¿cuándo estás ya por el país, por Santa Cruz, avistando la pelea del día 16? Tengo que aprovechar cada minuto de privacidad para enfocarlo 100% y el plan es de llegar unos días antes de la pelea, unas semanas antes de la pelea. Esta vez van a ir mis cuatro hijos, va a ir mi mamá, el papá de mis niños, así que vamos a ir la familia entera. Y como lo digo, una semana antes de la pelea es el plan de llegar a Santa Cruz, recuperarme del vuelo, que es un vuelo bastante largo, de más de 17 horas, con diferentes escalas. Y bueno, seguir, ¿no? El enfoque es lo que es el perruco al título.